Para Ismael Ramírez, hasta el cielo, de parte de los Ramírez, allá del Salitrillo A todas sus grabaciones, a este amor La Rosa de Allende, la Rosa de Estancia, la Esquilita de Carbona, mi hermano La familia Castro Pacheco, de Santa Teresa, salud Y hay un beso que yo no tengo, pa' sobrevivir Las fuerzas que a mí me hacen falta, para ser feliz No puedo cambiarte por nada, pues solo en tus brazos se calma Este amor, que siento por ti Me traes como loco, sin ti no sé vivir Este amor, que estará para ti Sin ti yo no vivo, tú me has llegado feliz Doy gracias, mi amor, porque Dios te mandó para mí Tú tienes lo que yo no tengo, pa' sobrevivir Las fuerzas que a mí me hacen falta, para ser feliz No puedo cambiarte por nada, pues solo en tus brazos se calma Este amor, que estará para ti Me traes como loco, sin ti no sé vivir Este amor, que estará para ti Sin ti yo no vivo, tú me has llegado feliz Doy gracias, mi amor, porque Dios te mandó para mí Y arriba la raza borracha de San Luis Potosí, mi primo Arriba de Jesús María y que tropezó en Medina Por andar toreando un chico de los más bravos de aquí Verdad de Dios, que se lo digo Que solo al cielo será testigo Me gusta vivir la raza borracha de San Luis Potosí, mi primo Me gusta vivir en lo alto, pa' pasarme en la zona Y gritarle al güey que te ama que aquí está Y en la torea, maldita fuerza Por ti la digo Que solo al cielo será testigo Allá por la familia Aguilar La raza que llena por allá desde el estado de Durango Abaz de mi temprano Allá la familia Salazar Abaz de mi temprano Soy de puro secreto De donde se caneloro No me baño en agua sucia Ni me recuerdo en el oro Maldita fuerza Por ti la digo Que solo al cielo será testigo Un chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá Pero este mi mamá estuvo Verdad de Dios Que se lo digo Que solo al cielo será testigo Allá por la raza que es oficial Allá para el primo Nono de Venado La raza por allá de Los Charcos Y el primo Pelón Allá para Argelia Le enviamos el saludo a toda la gente que viene Que nos están acompañando por allá de Venado Le enviamos el saludo En esta noche Bienvenidos hermanito Ahí viene el tema de romántica insaciable Para la raza enamorada El tema de regálame esta noche También que le están solicitando El tema de la travesía Tenemos peticiones Allá los pollitos hermanos Los pollitos que nos acompañan Le enviamos el saludo La familia López Allá la raza que viene de matancillas Gente de matancillas hermano A la familia Zúñiga Escobedo De parte del papá de la festejada Que los tenemos aquí en el escenario Familia Zúñiga Escobedo Ahí le estamos saludando en esta noche A la raza por allá de La Peña Que los invitan el próximo 13 de abril Allá al baile en Barrancas hermano Regálame esta noche Para todos los de Tecumate Ahí ya le enviamos el saludo Gente de Tecumate Ranch La familia Costa Rangel De parte del papá de la festejada Ahorita le complacemos Hoy la vi El guapango de Abriendo Surco También que le está solicitando La raza ya quieren recordar Grabaciones a ritmo de guapango Ahorita viene Ya está primorita viene Abriendo Surco También para toda la raza hermanito Para prender el cerro Se vienen los guapangos Nos vamos a bailar le dice Báile primo Báilelo, báilelo Así pero Ahorita viene el tema de hoy La bien hermano La raza de Matanza Ahí sale Báilelo, báilelo, báilelo ¡Eso que se llama Bonito, primo! ¡Puro San Luis Potosí, señores! ¡Mierda por allá de Mastancilla! ¡Ahí le pregó! ¡Y así pero mi retoño! ¡Ahí le pregó! ¡Ahí le pregó! ¡Mierda por allá de Mastancilla! ¡San Lorenzo, Río Grande! ¡Mierda por allá de Mastancilla! 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 Solicita la presencia de Dulce y Ricardo Lo busca la mamá Dulce y Ricardo ¡Vale! ¡Arriba, arriba! ¡Fuero Carrizal! ¡La raza de las taponas! ¡Vale! ¡La raza por allá de las taponas, primo! ¡Allá para el Niñote! ¡Allá para el Niñote de parte de la familia por acá en esta noche viendo el saludo, primo! ¡Ay, bailando bonito, compadre! ¡Los sombreros arriba y cerveza arriba le bailamos esto! ¡Allá para el baterista de Conjunto Avergación y para el compasay! ¡Salud! ¡Allá para el Niñote! ¡Albago de Brinquito! ¡La raza de rincón de San Cosema Esquetic de Carmona, primo! ¡Alto! A las dos amoreadas de los primos de Ococaliente, Zacatecas Este es Matancillas La familia López se llama Matancillas, dándale A las dos ejidos de las Mora, surano ejido de las Mora Al Copa Verde, la Fantasía Norteña, primo, le damos un saludo El primo Cala, los Vázquez, la familia Regalado, le damos un saludo Salud 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 A la plaza por allá de Derrapaderos y Quintilla A los buenos amigos de Banda La Explosiva, mi hermano A compañeros de conjunto, desvelo, mi hermano, le vemos el saludo Bueno, desvelo, cacho Ándale, prima ¡Uh! A los buenos amigos de Sonido Santurá y Juanos Saludos, saludos ¡Brenquelo, brrenquelo, brrenquelo! ¡Brenquelo, brrenquelo! ¡Gracias! ¡Gracias! Peticiones y vamos a estarle complaciendo a toda la raza Poco a poco van a salir Las canciones se nos están solicitando Primo, ahí para nuestra gente Le he cantado a todo el mundo A la vida, mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Tú eres mi toro de lidia Tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Al cantar desde tu canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus tres hijos queridos Por los que has luchado Por los que has luchado tanto Te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues ahí parado Mi viejo Mi viejo